Amados estudiantes, mediante este video les mostraré cómo ingresan a una videoconferencia de Microsoft Teams como invitados. Para esto, sus profesores deben de enviar las invitaciones a sus correos electrónicos. Verifiquen con ellos que ustedes tengan sus correos electrónicos que ellos tengan sus correos electrónicos correctamente. Y una vez los profesores les hayan programado sus clases de envío a sus cuentas de correo personal, les llegará la información del encuentro sincrónico como tal. Entonces, para eso, vamos a darle clic a la opción de correo electrónico que tengamos y revisamos nuestro correo. Entonces, en el caso de mi correo, entran con el nombre del creador de la reunión. En este caso, saldría el nombre de su profesional docente y su clase de asignatura. En este caso, estamos con la clase de Cultura, Legislación y Políticas Audiovisuales. Entonces, dando clic en esta opción, vamos a leer el correo y simplemente para entrar y para verificarle al profesor, damos clic en Sí para decirle que vamos a asistir a la reunión y ya cuando ustedes vayan a ingresar a la clase en vivo como tal, van a dar clic en unirse a reunión de Microsoft Teams. Una vez le dan clic a unirse a reunión de Microsoft Teams, a otros les puede salir en inglés con la palabra Join, le dan clic y el sistema los va a invitar a unirse. Entonces, tenemos dos caminos como habíamos discutido anteriormente. El primero es ingresar sin ser logueados. El segundo es descargar la aplicación Teams, ya sea en el computador, a modo escritorio o ya sea desde el dispositivo móvil que tengan a modo app. En ambos casos deberán de crear cualquier cuenta que tengan de home mail o crear una cuenta gratis en Teams que les permita la conexión con sus profesores. Ya si no quieren descargar la aplicación como tal y van a trabajar desde el computador, entonces simplemente la cancelan acá en el aviso y le dicen unirse por medio de internet en su lugar. Con esto, entran como invitados y no necesitan ningún tipo de registro, no necesitan descargar ningún software, simplemente van a utilizar la aplicación, la aceptan, van a utilizarla a través de la invitación que les llegó de su profesor. Primero, acá las preguntas podrían ser múltiples. Trataré de darles varias respuestas al respecto. Primero, cada vez que hay una clase, llegará una invitación de Microsoft Teams a sus cuentas de correo. Por lo cual, recomiendo nuevamente que faciliten a sus profesores las cuentas de correo correctas. Número dos, que para la reunión que tengan con sus profesores, traten de tener activados sus audios y apaguen sus micrófonos con el fin de que no interfieran con lo que está explicando el profesor. Entonces, una vez ya estamos acá en la reunión, la aceptamos, escribimos nuestro nombre. Activamos los dispositivos si queremos activar la cámara o si queremos desactivarla. Y los micrófonos, es muy bueno apagarlos por lo que le digo, para que el profesor pueda dar bien la clase y ustedes lo puedan escuchar. Una vez estamos con esto, le decimos unirse. Ya cuando nos estamos uniendo, el profesor nos dará la aceptación para que nosotros ingresemos a la bioconferencia.